Uso de Moodle como profesor Sobre el inicio de sesión y edición de perfil Escriba moodle.ubritanica.cl en la barra de direcciones de su navegador. Ingrese haciendo clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la pantalla. Escriba el nombre de usuario y contraseña que le fue dada. Seleccione el curso que usted está enseñando en la sección Mis cursos. Para modificar o editar su curso, haga clic en Activar edición. En la sección de Administración, debe seleccionar Perfil para editar su propio perfil. Seleccione Editar información para cambiar su información de usuario. Aquí, cambie su nombre, apellido, dirección de correo, etc. Su descripción, imagen de perfil y sus intereses al igual que en Facebook. Para subir una foto de perfil, seleccione la de su computador. Sobre News Forum o Foros de Noticias En este foro de noticias, usted puede postear información sobre el curso o anuncios en general. Edición semanal de contenido. Haga clic en el lápiz para editar el resumen de la semana. Aquí debe postear los objetivos de aprendizaje para la semana. Crear el link a un documento. Para seleccionar el archivo, seleccione Enlazar un archivo o una web en el menú Agregar recursos. Escriba el nombre y un breve resumen para el artículo. Para seleccionar un archivo, haga clic en Elija o suba archivo. A continuación, haga clic en Subir archivo y luego Elegir archivo para seleccionar el archivo de su ordenador. Finalmente, haga clic en Subir este archivo. Haga clic en la casilla junto al archivo correcto y vuelva a hacer clic en Elegir. Seleccione para abrir el archivo en una nueva ventana si lo desea. Haga clic en Guardar cambios y Regresar al curso. Y así es como el documento será descargado por el alumno. Sobre los vínculos a una página web. En el área Agregar recursos del menú, seleccione Enlazar archivo o una web. Escriba el nombre y una descripción breve. Usted puede copiar la dirección en el área de ubicación o puede buscar un sitio web utilizando la opción Buscar una página web. A continuación, seleccione si se debe abrir la página web en una ventana nueva o no. En este caso, una nueva ventana es recomendable. Una vez más, así se verá para los alumnos. Sobre la creación de un foro de discusión Para crear un foro de discusión, en el menú Agregar actividad, seleccione Foro. Escriba el nombre y una descripción. Elija si quiere tener un foro general, para preguntas y respuestas, etc. Usted puede obligar a los alumnos a participar de este foro. Seleccione Guardar cambios y Regresar al curso. Para agregar un tema de discusión, haga clic en el foro y luego seleccione Colocar un nuevo tema de discusión aquí. Escriba el asunto y el mensaje. Una vez que haya creado su tema, puede editarlo, responder o eliminarlo. Sobre el glosario Para agregar un glosario, vaya a Agregar actividad en el menú y seleccione Glosario. También en este caso, debe escribir el nombre y dar una breve descripción. Luego, para añadir definiciones de un glosario, simplemente haga clic en el glosario en el área de contenido semanal y, a continuación, haga clic en Agregar entrada. Escriba en Concepto y Definición, como lo hago en el video. Añadir un Nanogon Nanogon es una aplicación que puede ser usada por alguien para grabar, reproducir y guardar su voz. Para agregar un Nanogon, vaya al menú y en la opción Agregar actividad, seleccione Nanogon. Esta es un área donde los estudiantes pueden grabar mensajes y subirlos a Moodle para su corrección. Para mostrar cómo funciona esto, voy a cambiar al rol de estudiante. Se inserta un título, por ejemplo, su nombre, y solo tiene que pulsar el botón de grabación en el Nanogon. Esto requiere Java. Soy Roberto Muñoz, de La Coruña. Como profesor, usted puede evaluar las grabaciones de sus alumnos en la sección Nanogon. Solo haga clic en la grabación. Soy Roberto Muñoz, de La Coruña.